El tiempo corre tan deprisa que sin darnos cuenta pasamos del llanto a la sonrisa y a lo tonto perdí tanto fijándome en el que pisa que ahora toca disfrutar de las caricias de esta brisa mi vida basada en cambios constantes sé que lo añoráis pero ya no soy el porta de antes negativo y arrogante para mí no es importante el destino pero si el camino y mis acompañantes me he equivocado como todos y he rectificado pedí perdón aunque también he perdonado lo raro sería no haber cambiado he estado escuchando al de 2006 y ni me he identificado y ahora dime por qué usar el odio si existe el amor cada día intento ser un ser mucho mejor si tu vida es gris puedes llenarla de color tirar un segundo es el primer error el tiempo que has gastado ya no volverá el tiempo que has perdido te ha hecho madurar el tiempo que has pasado con quien ya no está quizás lo valores cuando lo intentes rebobinar si pudiera volver no cambiaría nada te volvería a perder volvería la lluvia a mi almohada me volvería a doler y haría ver que no me importaba que el día deje de ser ese que siempre luchaba pero ya no, hoy no pienso como ayer tal vez tú quieras creer que esas son contradicciones la vida da lecciones y te ayuda a comprender tú decides si las quieres aprender o no atender a razones y no, no es que me arrepienta del pasado pero vivo el presente y lo demás ya quedo atrás hoy con 30 años no cambiaba ni los pasos maldados porque no habría llegado a ser el que soy jamás verás, aquí solo quedan fotos, no recuerdos no me he vuelto loco pero estoy muy poco acuerdo el reloj de arena roto y noto frío en el infierno quizás en algún lugar remoto algo es eterno el tiempo que has gastado ya no volverá el tiempo que has perdido te ha hecho madurar el tiempo que has pasado con quien ya no está quizás lo valores cuando lo intentes rebobinar y el tiempo que has gastado ya no volverá el tiempo que has perdido te ha hecho madurar el tiempo que has pasado con quien ya no está quizás lo valores cuando lo intentes rebobinar ya no me ves casi en las redes pero sigo aunque me niego a seguir siendo esclavo de lo que escribo estoy poco activo y quieren saber el motivo bien, hay quien graba los momentos, yo los vivo seguro que conoces esa sensación y os mentiría si os dijera en la canción que cada día sigo haciendo rap con la misma pasión pero el poco que hago sale de mi corazón el tiempo que has gastado ya no volverá el tiempo que has perdido te ha hecho madurar el tiempo que has pasado con quien ya no está quizás lo valores cuando lo intentes rebobinar rebobinar y el tiempo que has gastado ya no volverá el tiempo que has perdido te ha hecho madurar el tiempo que has pasado con quien ya no está quizás lo valores cuando lo intentes rebobinar rebobinar no volverá no volverá ni blame dá carbón en sí Gracias por ver el video.